...de Argentina porque querían que esa identidad no se vaya del todo, pero sí hablo de tú y para que se entienda obviamente en toda Latinoamérica. ¿Complicado? Complicado, sí. Pero la verdad es que no fue... eso, justo hablar neutro, no fue tan complicado como doblar y de verdad entrar en el mood de seguir lo que está haciendo el muñeco y olvidarte de... ...porque es la intención, hacerlo perfecto en el tiempo que lo tenés que hacer, hablar neutro, la emoción, quizás no tener lo que te está diciendo el otro personaje, imaginártelo y simplemente responder sin lo que te está diciendo el otro. Es como... es todo súper complicado y súper complejo, pero fue un trabajo en el que aprendí muchísimo y me encantaría volver a hacerlo. Si hay Ackley Dolls 2 voy a estar feliz porque me encanta hacerlo.